Yeah Desde cuando que me andan amenazando Que me quitaran la vida pero yo sigo cantando Otros chambos hace tiempo que me tiran Para ver si alguien los mira pero se quedan mirando Desde cuando la vida me andan quitando Y yo cantando por donde ando Matándolos como Rambo En tu caderno de pa' adentro Viviendo de puros cuentos Reviando los conciertos Contándolos de a quinientos Y lo que es no más Al chile no más lo que es Sin hablar de más Y sin elevar los pies Rata quien espanta lo que canta Soy de santa y acá en santa estamos curados de espanto Por lo tanto mientras tanto hasta el momento Estoy completo y por supuesto que demuestro que eres falso Cuando he herido no he corrido Ni rapiendo me han vencido Lo venden como he vendido No sé por qué tan crecidos Algunos se sienten importantes Si los dejas columpiarse Algunos no tuvieron la carrera Si por el cartel no fueran Si vieran la manera en la que esperan Pa' después voltear bandera Bueno fuera que tuvieras par de huevos pa' mirarme Pero es de falta cara Y eso que eres doble cara Y andas muy a gustilara Mientras yo miro probable Que pa' ti depare lo mismo que a tu compadre Por hablar a federales de mis calles Desde cuando la vida me andan quitando Y yo cantando por donde ando Matándolos como Rambo Y nunca dando top adentro Viviendo de puros cuentos Reblinando los conciertos Contándolos de a quinientos Y lo que es nomás Al chile nomás lo que es Sin hablar de más Y sin elevar los pies Papagayo te quedó grande el caballo Me dijiste yo no fallo Que eras un perro de guerra Pobre perra cuando quieras Como el ferro